José Carlos Galindo, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, al final empate se arrancó a algún punto, pero no pudo ser esa victoria, ¿no? Sí, la verdad que el partido por parte nuestra fue de los más completos de la temporada y desde el primero ahora tuvimos bastantes ocasiones de gol. Hasta los últimos minutos no conseguimos materializar el gol y como suele ocurrirnos este año, la mala suerte no acompaña y en una jugada desafortunada en el descuento, pues, consiguieron allá empatar el partido. ¿Qué ocurrió, José Carlos? Pues, desde los primeros minutos, la verdad que a pesar de las bajas que llevábamos, el equipo estuvo en plan de juego, tuvimos ocasiones bastante, bastante claras, un juego bastante serio, yo apenas en la primera parte apenas tuvieron ninguna ocasión de gol, pero en la segunda sí es verdad que a raíz del gol nuestro, en los últimos cinco o seis minutos, como el único, se lanzaron ellos al ataque y nosotros, la verdad que en los últimos minutos de partido siempre hemos tenido problemas y nos cuesta también manejar los tiempos de partido, saber parar y poner el partido, no se convierta en un correcada y que sea tranquilo, pero la verdad que en una jugada desafortunada por parte de un defensa nuestro, pues, nos costó, perdimos dos puntos ahí. Pero bueno, también hay que ver el lado positivo porque también fuimos a casa del tercer clasificado y el conseguir puntuar fuera, como dije las semanas anteriores, en la categoría es bastante complicado. Lo que pasa es que los resultados de esta jornada, sí es verdad que nos ha acompañado y cada vez la clasificación por abajo se va perdiendo más caro la permanencia y ya está. Ahora mirar ya el siguiente partido, intentar conseguir los tres puntos contra el coronil y ya está. El coronil está cerca del Montilla en la tabla, ¿no? Sí, el coronil está con 29 puntos, nosotros tenemos 27, y la verdad que es un rival que sí se muestra fuerte igual que nosotros en casa, como es normal la categoría, pero es verdad que tiene cierta dificultad a la hora de puntuar. Bueno, pues nada, esperemos que se...